Como parte de una estrategia para fomentar la lectura en nuestro país, surge el programa México-Lé, que representa una inversión inicial de 300 millones de pesos y que beneficiará a 11 bibliotecas de la ciudad de Tijuana. En esta ocasión estamos aquí reunidos para hacer la entrega formal a bibliotecas del municipio de Tijuana, de los acervos seleccionados y adquiridos dentro del programa nacional México-Lé en su primera etapa. Este programa es parte muy importante de una estrategia que el gobierno mexicano ha desarrollado para fomentar la lectura y que ha representado hasta el momento una inversión de 300 millones de pesos para beneficiar a 3.500 bibliotecas de todo el país con 2 millones de libros. Títulos de otros materiales impresos, 200 audiolibros y 73 títulos de consulta. Con este acervo las bibliotecas continúan con sus campañas permanentes de difusión de lectura, pero al igual que Baja California, se beneficiará a otros estados. Por eso para nosotros es tan importante contar con la presencia de todos ustedes en este acto, en el que como parte de la primera etapa de este programa procedemos a la entrega de un total de 6.765 ejemplares distribuidos en las 11 bibliotecas beneficiadas en esta ciudad, lo cual equivale a 615 libros para cada una de ellas. Estamos hablando de las Bibliotecas Regional Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Emiliano Zapata, Solidaridad, Javier Clavijero, Encuentro de las Culturas, Francisco Eusebio Quino, Luis Donaldo Colosio, Josefina Rendón Parra, Abelardo L. Rodríguez y María Lisa Melo de Remes. Por otra parte, se busca mayores apoyos de difusión a algunos de los programas vigentes, son para libros y antojos literarios. Ya que esta nueva dotación que se nos hace ha sido la más importante de por lo menos 5 años atrás, de ahí la importancia pues de que esta sea una herramienta para que la población pueda visitar más sus bibliotecas, ese es el objetivo que estamos persiguiendo en esta ocasión. Los usuarios permanentes a las bibliotecas contarán con nuevos títulos, además se les recuerda que cuentan con préstamos a domicilio, sala de cómputo y apoyo para tareas. Para Hola Californias, Ada Mitre.